El Consejo Regional de Arequipa declaró en situación de emergencia, proyecto de la variante de Uchumayo, misma que presentaba muchas deficiencias e irregularidades. Situación crítica número 1 Tenemos pues un punto a la altura de Madre Dios, que más conocido es el sector de Fátima. En este punto, los adicionales considerados en la gestión anterior, no han considerado la construcción de un drenaje, el cual está debajo de la vía, propiamente dicho. No considerar este adicional ha hecho de que no se puede ejecutar este tramo. Situación crítica número 2 Lo crítico de la zona, porque sobre este tramo hay viviendas que están muy próximas a la vía. Viviendas que están a un metro del talud vertical de corte. Un talud del esnable de un material totalmente inestable, el cual con estas lluvias probablemente colapse. Situación crítica número 3 Tenemos los rellenos en las espaldas de los muros de contención. Estos rellenos tienen que construirse en forma inmediata, es lo que se ha declarado en emergencia, porque si no los construimos los rellenos, como les comenté, van a colapsar las viviendas. Y probable riesgo de vidas humanas de las personas que transitan por todas las partes aledañas. Situación crítica número 4 Tenemos en el sector denominado Taboada. En esta parte es de entera responsabilidad de la contratista. Nosotros no vamos a intervenir ahí, puesto que la contratista viene construyendo los estribos de los puentes Taboada 1 y Taboada 2. Entonces está a cargo de la contratista. En cuanto la contratista no termina los puentes y los muros de contención, nosotros no podemos intervenir con el tema de los rellenos y las vías alternas. Situación crítica número 5 Estamos culminando enero. En febrero ya está la vuelta. Y en febrero, el 9, estamos hablando de una semana. Es imposible que se haya podido terminar en las fechas que se han informado. Se declara en emergencia y tomar las acciones en forma inmediata y superar estos inconvenientes. Gobierno Regional de Arequipa. Somos parte de las soluciones.